Bueno, esto se está produciendo ahora mismo por acá en la 86, en la 86 con York Avenue, aquí en el East Side, en Upper West Side, en Manhattan, cerca aquí del trabajo. Muchas personas protestando, el cordón policial también, tratando de evitar que los manifestantes se salgan de control, un control total de la policía. Está muy cerca de Gracie Mansion, que es la casa oficial del alcalde de esta ciudad de Nueva York, de Blasio. Muchos manifestantes con pancartas y con temas musicales alusivos a la muerte de George Floyd, el afroamericano que fue muerto en Minneapolis o Minnesota, para allá. Bueno, aquí estamos chequeando muchas personas. No están manteniendo el distanciamiento social, pero sí están cubiertos de boca y nariz. Algunos no tienen guante, pero siguen portando su pancarta en protesta por este asesinato de un policía, policía blanco, quien asesinara a este afroamericano. Y ha sido protesta a nivel nacional aquí en los Estados Unidos. En los 50 estados de la nación se han producido estas protestas. Inclusive en Sydney, Sydney por allá en Australia, miles de personas se manifestaron el día de ayer. Indignación mundial. Estados Unidos, que es la policía del mundo, o se cree la policía del mundo. Hoy en día, el mundo está viendo que también aquí hacen muchas cosas malas y violan los derechos humanos y los derechos de los demás. Sonido de los helicópteros sonando. La policía vigilando desde las alturas los manifestantes, por donde van el camino a los manifestantes, por acá. Gracias a Dios, no disturbios, ha sido una marcha pacífica a esta hora. La policía sigue vigilando de cerca a los manifestantes a esta hora. Gracias a Dios.